Ya podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia empezada por el Instituto de Pobreza, Tierra y Agraria, los estudios de Sudáfrica, del Transnational Institute y el Collective of Agrarian Scholar Activists from the South, CASAS. Mi nombre es Jacobo Grajales y soy el presidente moderador para esta sesión de hoy. Voy a comentar un poco sobre el comité organizador que está compuesto de muchas diferentes personas. Por ejemplo, Ian Skund, soy Sara y yo, por ejemplo, tenemos Jennifer Franco y Katie Sandwell de TNI, y una mención que esto es un grupo de activistas académicos que están haciendo esto, por su convicción que esta conferencia es un foro muy importante para uno de los debates más importantes de estos momentos. Y finalmente nos gustaría agradecer al Rosa Luxemburg Grupo de Sudáfrica por su apoyo. Unos puntos antes de empezar. Vamos a recoger preguntas en la parte de Q&A. Podéis poner sus preguntas en esta parte y algunos de nuestros colegas. Y algunos de nuestros colegas van a agrupar estas diferentes preguntas y enviarlas al moderador para ayudar con el debate durante la sesión. Y podéis renombraros también si tenéis preocupaciones para la seguridad, por ejemplo, para su seguridad. Si están en Twitter, podéis hacer tweets con Climate Agrarian Change, el cambio agraria y climática. Y creo que estamos listos para empezar. Nuestra necesidad para organizar esta conferencia está basada sobre la observación que los impactos y el cambio climático para las personas rurales no han sido abordados. No ha habido investigación ni en un debate de política, aunque tenemos activistas y académicos que nos dicen que la crisis climática está involucrada con diferentes crisis agrarias en cuanto a la agricultura. El cambio climática se ve a través de las zonas de capitalismo, colonialismo y esta lucha y hay diferentes densidades de su impacto en diferentes líneas raciales, género, clase. Y estos son algunos de los temas que vamos a debatir durante estos cuatro días. En esta sesión vamos a tener la participación de cuatro activistas y académicos que han sido muy involucrados con las luchas medioambientales en todo el mundo y van a compartir sus opiniones sobre las conexiones entre el cambio climático y la lucha de justicia agraria. Voy a presentar nuestros panelistas. Vamos a empezar con Ruth Niam Bura, que es de Kenia, es una feminista, ha sido la coordinadora mundial de la campaña Manos fuera de la Madre Tierra y es la fundadora y convocante del colectivo ecofeminista africano. Bienvenida. Bienvenida. Tenemos Minzo, eres una activista por la justicia social y un autor de Myanmar, es doctor en gestión de recursos naturales de la Universidad Nacional de Australia y en 2015 fue ganado con el premio Goldman de Medio Ambiente. Tenemos a Antolín Ushuasca, que eres un líder campesino e indígena de Perú, fue hasta recientemente presidente de la Confederación Nacional Agraria de Perú y eres delegado de la Alivia Campesina y miembro del colectivo de justicia climática de este movimiento. Bienvenida. Y finalmente tenemos Ian Skins, eres profesor de desarrollo internacional en el Institute for Development Studies en el Reino Unido y su trabajo se centra en el cambio medioambiental y agrario, especialmente en África y en cuanto al pastoreo. Y es miembro del colectivo editorial del Journal of Peasant Studies. Me gustaría empezar con usted, Ian. Eres uno de los autores de un artículo de Marco que se ha publicado por el Journal of Peasant Studies. Y esto trata sobre lo que quiere decir los estudios críticos agrarios sobre el cambio climático y ha sido un punto de partida para esta conferencia. En este artículo tú y otros autores hablan del enlace entre el cambio climático y la justicia agraria y quizás es un buen punto para empezar sobre las diferentes conclusiones de este artículo. Muchas gracias. Quizás alguien puede poner un enlace al artículo en el chat. Es bastante largo y solo puedo dar un resumen bastante breve. Es sobre el capitalismo y el cambio climático y formas de el socialismo de Estado. Está todo muy involucrado, muy conectado. Y como esto se ve en el mundo rural y en las luchas agrarias no se conoce tanto. Por eso hemos querido lanzar este foro climático de JPS y como participantes en la conferencia seguramente sepan ya hay 14 artículos que se han publicado en JPS como parte de este foro. Y también hay unos 20 más que se puede leer como parte del debate. En este artículo hemos mirado los debates sobre el capitalismo y la naturaleza. Por ejemplo, ha habido muchos diferentes enfoques. Pero básicamente el capitalismo y esta acumulación es sobre la naturaleza barata y que se ha hecho más barata a través de diferentes procesos. Lo vemos en el extractivismo, por ejemplo, y el acaparamiento de tierras, de aguas, de riqueza. Y en estos momentos con estos temas en las luchas es donde el cambio climático y la lucha agraria se juntan. Y esto es clave para la movilización. En el artículo decimos que si los retos, si vamos a abordar estos retos de cambio climático, necesitamos crear un movimiento muy amplio. Y esto se enfoca en diferentes, por ejemplo, en diferentes maneras de abordar el capitalismo, por ejemplo, desmantelarlo, etc. Y esto es un, hay los efectos, es muy importante conectar los movimientos del clima y movimientos agrarios que muchas veces están bastante separados. Muchas veces se ve que es una intención aquí y me gustaría volver a esto más adelante en la conversación. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias, Ian. Para recordar cómo tenemos la interpretación simultánea, quizás sería importante hablar lentamente para poder interpretar. Ruth. No sé, Ruth, si nos puede escuchar, si nos oye. Quería comprobar, Ruth. De lo que ha dicho Ian, yo tengo una pregunta que podríamos decir que las personas están en un crucigrama de unas crisis que se entrecruzan. Y es difícil encontrar una respuesta a estas crisis. Tiene, desde su punto de vista, bueno, tiene una visa de diferentes movimientos en el continente africano. Si, ¿podrías decirnos un poco más sobre cuál es la situación ahí? Quizás tendrías que clarificar porque hay dos roots. Es Ruth Niyambura, perdona. Voy a empezar hablando sobre el contexto de Kenia. Como muchos saben, hace dos semanas había un nuevo gobierno al poder. Es un gobierno bastante derecho, casi neoliberal, fascista, que ha llegado al poder en este país, que tiene ideas sobre el cristianismo evangélico, por ejemplo. Y que hemos visto que están mirando la cantidad de agua, de dinero que llega desde los Estados Unidos, miras a las iglesias aquí en Kenia. Y esto es un contexto en el que los movimientos en Kenia y movimientos en todo el continente tienen que enfrentar movimientos y políticas muy de derechas y casi fascistas que están liderando varios países. Entonces, cuando pensamos en las intersecciones, sabemos que los últimos 30, 40 años de políticas neoliberales es la incapacidad de los gobiernos africanos de poder financiar lo común y el público. Esto se ha desaparecido. Y buscando soluciones para diferentes problemas, por ejemplo, la tierra, ecología, y todo se ha desaparecido por la importancia del mercado aquí. Así que estas intersecciones para nosotros, cuando hablamos de género, la crisis de capital, pensando en el capital, pensando en el capital, pensando en los límites del Estado, pensando en las guerras culturales y las… ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar en un espacio que es cada vez más conservador? Y no solo conservador, pero en cómo la economía debería funcionar para el élite aquí, cuando pensamos en la intersección de estos problemas. Esto es la situación. Gracias, Ruth. Vamos a ver otras partes del mundo. Empecemos en América Latina. Antolín. Espero que me oiga bien. Antolín. ¿Sí? Gracias. Antolín. América Latina tiene una larga historia de luchas por la tierra, por territorio… ¿Nos puede explicar algo más sobre la situación actual? Los movimientos sociales, ¿cómo se articulan en términos de respuesta a los desafíos del capitalismo, el cambio climático? ¿Es más de la plante moque en términos contacto? ¿ Gracias. 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 Antolín, una idea interesante de lo que ha dicho habla del negocio que se hace con el cambio climático, con los esquemas de compensación de carbono. Antolín me pone a pensar con lo que dice. Me ha comentado algo hace unos días cuando nos conocimos. Me dijo que estaba preocupado porque proyectos de infraestructura de gran escala en los estes de Asia hacen mal al medio ambiente y en efectos negativos en términos sociales y también en términos de derechos humanos. Pero no es solo eso, además pueden presentar este cambio como una contribución a la transición verde. ¿Nos podría explicar un poco más sobre eso, por favor? Sí, gracias. Gracias por esta oportunidad de compartir. Sí, hablamos de la infraestructura en nuestra región. Hay que hablar de China también, por ejemplo, el gran proyecto Belt and Road. Están invirtiendo mucho en infraestructura por toda la región. En muchos otros países también. Entran grandes proyectos de China de infraestructura, muchas veces son problemáticos. Estos. Quiero mencionar dos tipos de proyectos de inversión. Hidropoder ha empezado sobre el año 2000 bajo el régimen militar y luego en el 2011. Dice, son grandes proyectos hidroeléctricos en zonas críticas de mi país. Quieren reempezar estos grandes proyectos hidroeléctricos. Es, ha sido en nombre de la seguridad energética, recientemente, es supuestamente a favor de la electricidad verde, a favor de la transición ecológica. Es problemático para las poblaciones locales, para los pescadores y otros grupos. Esto proviene de la narrativa del cambio climático que causa problemas para la población local. Recientemente, igual sabe que ha habido crisis en mi país, crisis políticas. Existen grandes proyectos de carreteras y de ferrocarriles. Provinen de China hasta el centro de Myanmar. Causa muchos problemas. Por una parte, tiene que ver con un gran acabamiento de tierra. Centenares de metros a cada lado del ferrocarril. Para la seguridad de esos ferrocarriles. Va a causar muchos problemas en la zona a causa de este tipo de proyecto de ferrocarril. Que nos haga falta o no. No será relevante. Empujan esto en nombre de infraestructura verde. Sistemas de transporte de masas para mercancías y para personas. Utilizan motivos climáticos en nombre del cambio climático. Lo que notamos es esto. Como se ha mencionado en la literatura del acaparamiento de tierra. Intentan un acaparamiento de narrativa. Primero intentan acabar el control de la gestión y conseguir concesiones para poder controlar más. Es un acaparamiento de control. Es un acaparamiento de control. Es también un acaparamiento de narrativa. Usan, gastan billones en las redes sociales para manipular la opinión popular. Y también intentan convencer a los legisladores de la relevancia de sus proyectos. Quieren controlar la narrativa en los movimientos sociales a nivel de base. Es muy importante en términos de estos proyectos de infraestructura grandes y otros proyectos de inversión. Tenemos que luchar contra esto. Tenemos que construir nuestra narrativa en contra de su narrativa de cualquier manera que podamos. Esto es lo que queremos compartir en el contexto actual, en el contexto del cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Vamos a parar un segundo. Vamos a dejar este... Bueno, ya estamos hablando del combate, estas narrativas del capitalismo verde. Antes de entrar a este asunto, quisiera preguntarle algo a Ian. ¿Qué es lo que entendemos bajo el capitalismo verde? Es una noción complicada, pero es importante para comprender cómo esas soluciones falsas al cambio climático se van formulando por parte de grupos de negocios, organizaciones internacionales, varios expertos. Ian, ¿nos explica un poco qué es este capitalismo verde entre comillas? Espero que sí. Intento hablar más despacio. Es un mundo muy importante. Existen muchas formas de extractivismo capitalista que se representan como verdes, como ecológicos. Es una forma de eco blanqueo, lavado verde. Existen dos cuestiones, clima y justicia agraria. Muchas veces no se aborda estas cuestiones. Como dije, debemos centrarnos en la erosión del capitalismo. No debemos utilizar la retórica de crecimiento verde, capitalismo verde. Como dijo Angelín antes. Esas iniciativas masivas que tienen que ver con la compensación de carbono, a base de un mercado voluntario de compensación de carbono para llegar a cerro de nezo, son problemáticos. Esas iniciativas no abordan las causas. No abordan las causas obedientes y, de hecho, pueden causar más problemas, como ha dicho Antolín. Se plantan muchos árboles por parte de empresas y luego compran compensación de carbono. De hecho, pueden desplazar a agricultores y tener pocas ventajas a nivel local. Es un fenómeno de reparar el capitalismo. De hecho, así se abre la brecha metabólica. Va creando acaparamiento verde. La intervención capitalista causa una separación entre las personas y la naturaleza. Se desplaza el problema a través de compensación de carbono. Esas iniciativas pueden fomentar los problemas de acumulación capitalista y no hacen nada contra el problema de largo plazo, que es la utilización de combustibles fósiles, sobre todo en el norte global. Son una distracción en términos políticos y en otros términos. Como dijimos en este documento de encuadre, hace falta narrativas de justicia climática más radicales para representar, reencuadrar el debate. Debemos hablar de las injusticias de intercambio injusto o deuda ecológica. Cambios climáticos en las periferias son la causa de historias de explotación y relaciones desiguales entre los poderes globales. Es muy fácil hablar de ganancias para todos, crecimiento verde. No obstante, debemos tener en cuenta las cuestiones de injusticias globales a base del cambio climático. Es muy relevante en el contexto agrario, sobre todo en el sur global. Espero haber respondido a la pregunta por parte, al menos. Sí, da una respuesta y, aparte, abre paso para más preguntas. Quiero continuar con un asunto que ha mencionado. ¿Cómo ha dicho? Hacen falta narrativas más radicales, que incluyan cuestiones más amplias de injusticia histórica. Ruth Niangora, creo que en su trabajo de activista, de organización, lleva tiempo involucrada en la producción de estas narrativas. ¿Nos podrías explicar un poco, por favor, sobre esto? Bueno, bien. Nos abre muy bien esta conversación. Es la cuarta o quinta vez que hay una COP en África. Se dice, es una COP africana. Nemo Bassi hace una semana. Un activista de Nigeria dijo que no es COP africana, porque tiene lugar en África. No es así. Es una máquina mortífera. En términos de la batalla de narrativas, yo creo que la gente no se da cuenta de lo peligroso, lo negativo que ya es este espacio de la ONU. Da su beneplácito al capitalismo verde y no acepta otras opiniones. La disidencia. Llevamos diez años trabajando con los mercados de cabromono. Sobre todo lo que tiene que ver con los bosques. Red y Red Plus. Notamos que en África, en Kenia, muchas partes del continente, no quedan muchos residentes de bosque. Pero sí que hay, por aquí, en Congo, en Mozambique, salen políticas del CEMENU. Conferenciación del Banco Mundial, de la FMI. También en países como Kenia llega a ser política del gobierno. Esto es verde. Esto es, supuestamente, justicia climática. Se echa a las personas de sus tierras en el nombre de la conservación y de la justicia climática. Eso es lo que vemos en todo el continente. Surgen muchas historias y otras cosas más negativas que no llegamos a oír sobre lo que está pasando a nivel de la comunidad local. Al ver esto, notamos que son cosas que se han aceptado por todas las capitales del mundo. En Nueva York, en Londres, en los congresos climáticos cada año. En términos de organización de movimientos, quiero hablar muy claramente. Igual suena un poco triste. Me cuesta decirlo, pero... Muchos movimientos existen en el continente. Trabajan con intersecciones de género, justicia climática, economía, ecología, etc. Yo no creo que hayamos llegado al medio del asunto. Yo lo digo como una persona que ha visto durante el último mes la llegada al poder de un gobierno muy conservador. Se dice, bueno, el mundo tiene que ser así. Pero falta organización radical a nivel de base del mayoyo. Las cosas que hemos visto hace 30, 40 años. Los movimientos poscoloniales. Pero eso es algo que nos falta en los movimientos. Ahora es cuestión de ONG, asuntos profesionales. Y el otro lado sabe hablar. No sé por qué, pero pueden hablar el lenguaje de día a día. Y nosotros pontificamos, hacemos sermones. Y vamos perdiendo la batalla radical que tiene que ver con las intersecciones múltiples de formas varias de opresión que encaramos. Voy a continuar un poco más con usted, Ruth. Has hablado un poco de las intersecciones y cómo el cambio climático y la lucha, el cambio climático, está relacionado con otros movimientos o luchas sociales. Te defines como una ecofeminista. Quizás podríamos pensar un poco más sobre esta intersección específica sobre las cuestiones medioambientales, sociales y de justicia. Estoy riéndome del término de ecofeminista. No lo voy a abordar ahora, pero es interesante. Voy a hablar muy claramente. Yo me llamo ecofeminista. No es a causa de algún texto feminista. Yo vivo en un país donde el tema de la tierra es muy volátil. Y en todas las elecciones, en 2007, por ejemplo, casi tuvimos una guerra civil en el país, donde los temas de tierra agraria se convierten en cuestiones de etnicidad y tribal. Así que viendo estas mujeres, mujeres de minifundos, de las granjas pequeñas, las luchas de cada día y también el trabajo productivo y reproductivo. Y cómo el trabajo reproductivo apoya a todo el empleo, el trabajo, si es en una granja o en cualquier tipo de comunidad. Y es de esto que surgen mis políticas feministas. Cuando pensamos dónde estamos en los diferentes movimientos feministas y ecofeministas, cuando pensamos en los pasados de este pasado muy largo del colonialismo, esta disposición y no solamente de hombres africanos, pero muy específicamente de las mujeres africanas y en el trabajo que tienen que hacer. Y está el patriarcado, el sexismo, está muy presente en todos los diferentes espacios. Lo vemos mucho en cómo la economía no toma en cuenta la explotación de mujeres, de las mujeres africanas. Cuando pensamos en el aumento del PIB, considerando eso o no. Así que para reconciliar o conectar todo esto, la presión que las mujeres tienen que enfrentar en los diferentes espacios y el tipo de trabajo que tienen que dar y producir en los diferentes espacios. ¿Qué significa esto? Y hay movimientos muy radicales que emergen desde fuera de esto. Muchas gracias, Ruth. Me gustaría recoger esta pregunta de las narrativas y continuar un poco más sobre esto. Antolín, una de las razones por las que hemos movido al capitalismo verde ha sido a causa de sus comentarios sobre la compensación de carbono. Y si cogemos esta pregunta desde otra perspectiva sobre las narrativas de los movimientos sociales en Perú, en otros sitios en América Latina, están articulando para enfrentar este capitalismo verde y esta visión, ¿podrías hablar un poco más sobre esto? Sí, como sabemos, Perú y Latinoamérica tenemos bosque abundante. Casi 60 por ciento, por ejemplo, el Perú es una boscosa de nuestra Amazonía, la rica Amazonía que tenemos y ofrecemos al turismo vivencial. Vienen con todo cariño a conocer, a vivir con nuestro bosque y nuestra parte andina. Por ejemplo, mucho turismo por Cusco y tanto con Tancas, con Ponchito Blanco. Y con este calentamiento global se va alejándose. Tenemos al equipo, por ejemplo, Volcán. Antes tenía, por ejemplo, Ponchito Blanco. Entonces, como decían las colegas, que es verdad la intervención, el capitalismo en el mundo, tanto en América Latina, por buscar el dinero para la inversión. Por ejemplo, yo rescato lo que dice la infraestructura, bueno, en el Perú, a costa de auspicio de Banco Mundial, igualmente BID y otros bancos que prestan al estado peruano, a los estados en este caso, y que dejan endeudados. A costa de esto, pues, llevan nuestros recursos naturales. Existe también, igual que en Chile, en Perú, nuestra Amazonía, grandes empresarios van colocando pino y eucalipto. Pino y eucalipto es eminentemente comercial. No es algo que te va, ¿no? Igualmente las concisiones, por ejemplo, a los gobiernos, ¿con qué finalidad? La finalidad de los capitalistas es borrar bosque, ¿no? Estarias, miles de hectáreas, los empresarios, luego reemplazarlos con palma citera, ¿no? Con palma citera, que es palma africana, que requiere bastante abono químico. Es decir, por eso la pelea hace poco en el Perú, inclusive había varios cambios de la finalidad de que el estado peruano, para solucionar el problema de Ucrania y tanto Rusia, supuestamente desaparecieron este tipo de abonos químicos en el Perú. Lo que costaba, por ejemplo, a 25 dólares, llegó a costar probablemente hasta 80 dólares. Entonces, eso fue algo impresionante. El capitalismo esconde y el estado peruano y la prensa, que tenemos en este momento un gobierno popular y no deja de gobernar. Entonces, estos empresarios se juntan y dicen, una crisis, va a haber hambruna y que, por falta de Uria, lastimosamente, Uria es algo oxigenante en el campo, pero también es a la vez depredador, ¿no? Que contribuye a cambio climático, mientras que Perú y las organizaciones vivas indígenas luchamos contra el cambio climático, pero los capitalistas imponen con este tipo de abonos químicos. A partir de allí, pues, generó conflicto en el país y, justamente, a partir de esto, hasta vacancia presidencial. Entonces, factores que, ¿cómo nos dominan el capitalismo? ¿Cómo atran de, cómo se llama, de ser enfrentados? Perdona, Antony. Discutemos. Podría interrumpir un momento antes de mover a este tema. Quizás vamos a tener otro momento al final para hablar de los sistemas de alimentos. Al final, y estamos trabajando mucho en JPS sobre esto, pero me gustaría estar en este tema de la narrativa y cómo podemos enfrentar este capitalismo verde. Me gustaría escuchar lo que tiene que decir Mint sobre esto, el capitalismo verde. ¿Se compromete? Se compromete. Correcto. Gracias, Antony. Correcto. Escuchamos nosotros el capitalismo salva de inversión. Para nosotros hemos dicho bien, claro, tanto que en Latinoamérica, en el mundo, en este espacio donde yo participo a justicia climática, que son falsas soluciones. Disculpe, Antony. Disculpe, Antony. Me gustaría preguntar una pregunta a Mint para hablar un poco más sobre esto y para mostrar un poco desde su perspectiva también. ¿Cómo podemos enfrentar a este capitalismo verde, Mint? Para ello, a mí, ¿no? No, es una pregunta para Mint. Disculpe, Antony. Estoy invitando a Mint. Gracias. Creo que desde este capitalismo verde y este acaparamiento verde en mi país hay algo muy parecido. en diferentes partes del mundo que en los últimos 10 años ha habido diferentes zonas, por ejemplo, en el norte de mi país. Tenemos estas grandes organizaciones, industrias que han venido a mi país y han intentado coger una gran parte en el norte, en la cuenca de agua norte, y no han escuchado a las personas locales, los pueblos, y han intentado hacer eso con el apoyo del Gobierno Nacional. Y estos son los recursos naturales y quizás hay historias muy parecidas que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Me gustaría pasar a otra cuestión, otro pensamiento, que es un poco relacionado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. En un país asiático, no voy a mencionar el nombre del país, pero conocéis seguramente el país. Hay unas necesidades muy grandes humanitarias para las personas locales a causa de un régimen muy problemático. que han intentado desalojar a muchas personas hacia esta operación de quemar a los pueblos, desalojar a todas las personas que están intentando dar los medicamentos y recursos a estas personas. Y se ve en la comunidad de asistencias, por ejemplo, de los ONGs de la ONU, etc. y otras organizaciones. Y hay muchos problemas dentro de las poblaciones. Estos ONGs grandes y agencias de asistencia de la ONU intentan encontrar un acuerdo para entregar esta asistencia a estas personas que tienen estas necesidades. Y es casi imposible porque es una zona de conflicto, pero los grupos humanitarios están intentando ayudar a las personas locales. Tienen un acuerdo o están hablando, tienen un diálogo con el régimen aquí, que son responsables para todo este sufrimiento. Así que en cuanto a estas narrativas, estamos hablando de diferentes soluciones que no tratan con estas agencias que están llegando a acuerdos con el régimen. Y muchas de estas iniciativas del cambio climático, estas no se tratan de las injusticias reales que están allí, la represión de las personas y el sistema que está allí. Y los fracasos allí y los fracas allí, que están creando estos problemas a causa del sistema capitalista. Cuando hablamos del acaparamiento verde y este capitalismo verde y el cambio climático, no estamos hablando de las causas raíz, de origen. Estamos solamente, no estamos hablando de los fracasos sistémicos, solo son estas agencias de la ONU que están entrando en el diálogo con ese régimen que creó los problemas allí. Así que aquí tenemos el acaparamiento verde, este tema, en el contexto del cambio climático ahora mismo. Muchas gracias, Mint. Este debate sobre las falsas soluciones y el capitalismo verde muestra cómo el problema es fundamentalmente un problema de justicia. Ahora tenemos unas preguntas aquí en el Q&A sobre qué podemos hacer y cómo las luchas pueden enfrentar a esta articulación entre el capitalismo y el capitalismo. Y lo que es el lavado de la ONU y lo que es el lavado de cara verde, básicamente. Y una de las cosas que dice en este documento Marco es que las respuestas al cambio climático deben ser anticapitalistas y transambientales y transambientales. Estas son nociones o ideas que son muy complejos y quizás hay que hablar un poco más sobre esto para entender un poco más sobre cómo los movimientos pueden articular una respuesta. Sí. Creo que el reto real es conectar el poder de diferentes movimientos, movimientos diversos, y reconocer que el cambio climático es parte de una lucha común que conecta a los temas agrarios también. Y hay que abordar los problemas de capitalismo y el socialismo de Estado. Esa conexión entre el cambio climático y la justicia agraria hay que conectarlas. Muchas veces tenemos las dos cosas por separado y esto es muy peligroso ahora mismo. Así que creo que el debate clave que hay que tener es sobre las relaciones capitalistas y sus consecuencias. En este documento Marco que acabas de mencionar, cuando estamos en desacuerdo sobre el cambio climático, muchas veces es porque somos en desacuerdo sobre el capitalismo y su papel en la agricultura, el uso de tierras, la propiedad y el control. Y por eso hay muchas narrativas que están en competición, que quieren abordar el tema del cambio climático. Algunos están asociados con la justicia y otros no lo son. Un ejemplo sería sobre la producción y el consumo de trigo. Hay muchos activistas medioambientales que dicen que para abordar el cambio climático tenemos que cambiar las dietas y no podemos seguir, continuar a comer carne. Pero este argumento creo que fracasa en abordar los temas más amplios. No podemos solo agroalimentar para no carne, no leche, no granjas. Hay que pensar en qué tipo de agricultura ha creado el daño. Y ha sido más bien el tipo de agricultura muy intensiva y capitalista. Así que tenemos que tener una narrativa que reincorporar los dos lados con un análisis más sofisticado. Y en el mundo de hoy, con los diferentes intereses, es muy difícil encontrar un punto de común para organizarnos. Y es difícil encontrar estos momentos para unirnos. Y aquí son momentos muy importantes para una transformación radical y enfocado en la justicia. Así que no podemos dejar que las divisiones entre el activismo rural o urbano, o lo que Ruth ha mencionado sobre la pontificación de las izquierdas, no puede ser una barrera para trabajar juntos. Tenemos que buscar estas alianzas progresistas y lo que son transambiental y anticapitalista a la vez. Y es aquí que veo un poco de optimismo y esperanza para movilizaciones del futuro. Muchas gracias. Bien. Antolín, espero que me oiga bien. Podemos seguir esta línea. Las cuestiones sociales y medioambientales son muy ligadas. Llegamos al final de esta conferencia. Igual es hora de un poco de una nota optimista. ¿Ven alguna alternativa que tome forma en zonas rurales de América Latina, de Perú? Sí. Gracias. 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 Lo siento, Antolín. Solo tenemos cuatro minutos. Quiero oír de Mint y Ruth antes de acabar aquí. Sí. Serán las mismas preguntas. Mint. ¿Cree que hay alternativas sobre el terreno? Sí. Creo que sí. Muy brevemente. Quiero hablar de la situación actual en mi país. Ahora, como dije, existe una crisis humanitaria en las zonas rurales en el país. Recibimos poca ayuda de grandes ONG, de la ONU. ¿Y qué pasa entonces? Centenares de organizaciones locales se organizan para ayudar a estas personas que tienen necesidades. Recientemente. Hoy, nueva terminología. Hay organizaciones en Ucrania y Myanmar. Ucrania usa un término. La resistencia humanitaria. No es como una agencia tradicional humanitaria. Las agencias humanitarias dicen ser neutras, tienen una maquinaria burocrática, llegan a un acuerdo con las personas que causan el problema al principio. Pero, en paralelo, existen organizaciones locales y tal vez no se entiendan bien en el exterior. Pero estas son las personas que hacen todo lo posible para ayudar a las personas con necesidades. No dicen ser neutros. Están del lado de la lucha, de la resistencia. Quieren llegar a la justicia. Quieren llegar a la justicia. Más libertad para toda la sociedad. Existe esta resistencia humanitaria. Este tipo de organización es muy relevante y es lo que vemos en el país. De la misma forma. Mint, lo siento. Lo siento mucho. Siento interrumpir. Debemos trabajar sobre el terreno. A nivel de base. Ese es el camino hacia adelante. Gracias, Mint. Siento mucho interrumpir. Llegamos al final. Antes de cerrar esta sesión. Lutniangura. Tiene la última palabra. Mencionó antes. Que era bastante pesimista en términos de las reacciones que se articulan. De todos modos, no obstante, existen muchas reflexiones, muchas alternativas, aunque no sean muy visibles. ¿Cree que existe algún futuro liberatorio que se articule hoy en día, sobre todo en el continente africano? No. Primero, algo que dijo Ian Schoonz. Estoy muy de acuerdo. Es increíble que esto sea un debate. No lo entiendo. Pero, a fin de cuentas, justicia climática, o feminismo, o justicia de género. ¿Existe una crisis del capitalismo o con el capitalismo? Lo repito. Una persona que durante las últimas semanas ha presenciado todo lo conservador. En One Guy Matai. Ayer fue el aniversario de su muerte. Ganador del premio Nobel. Luchó por causas justas. Y ahora el gobierno ha privatizado un parque público en todo el continente. Veo muchos movimientos. Da la impresión de que es algo muy triste hoy en día. De momento. No quiero pontificar. Nos decimos que todo está bien. Pero no. No está bien. Las cosas van mal. No obstante, al mismo tiempo, yo me animo con ciertos pensamientos. No obstante, existen movimientos negativos, militantes, activistas que seguimos trabajando. Existen formas de resistencia muy académicas, muy de ONG. No obstante, a la vez, existe una corriente subyacente de personas que dicen que no, esto no funciona. No tiene sentido. No encaja con nuestro lenguaje, con esas conferencias impresionantes. No, no. Personas normales. Eso es algo que no es nuevo. Lleva más de dos o tres años. Siempre ha habido una clase de resistencia. Esto me anima. Diría esto. No obstante, ojalá hubiera más trabajo entre movimientos, transnacional. Ojalá se construyera esto. Tenemos que trabajar juntos, los feministas, los sindicalistas. Tenemos que hablar todos, con todo el mundo. La idea es que solamente los feministas, o solo los sindicalistas, o solo las personas que trabajan con justicia climática, política agraria, esas personas solas no van a liberar a nadie. No. Es una crisis que tiene varios factores multifacéticos. Transnacional, transversal, debe ser el enfoque de la solidaridad. Me encanta esa cita, y la repito, de los sandinistas. La solidaridad es una expresión de la ternura del pueblo. A fin de cuentas, debemos tener presente esto. No es solamente el capitalismo, colonialismo, la esclavitud, neoliberalismo. No es solamente cuestión material. Nos rompe el vínculo entre nosotros. Debemos tener esto presente. La solidaridad es una expresión de la ternura del pueblo. Debemos mostrar esta ternura a la hora de pensar en la política de esta forma. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Qué buena conclusión para esta sesión plenaria de hoy. Gracias a los panelistas. Gracias a mis colegas que están organizando el lado técnico de esto. Para el público, gracias por las preguntas, los comentarios. Ahora se puede juntar a cualquier sesión. Existe un link en el chat. Lo pongo de nuevo. Estas sesiones paralelas son salas de Zoom separadas. Se puede llegar desde ese programa. Aquí vemos todos los links, todos los enlaces. Nos vemos para otra sesión plenaria mañana. A la misma hora. Muchas gracias. 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 Gracias.